¡Hola mi queridísima familia! ¡Qué gusto de verlos y que me vean! Estoy muy agradecida por eso. Hoy día vamos a hacer una mayonesa super laio. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener la mitad en su composición de aceite y la mitad de leche. O sea que de todas maneras es mucho más saludable, ¿no? Y siempre necesitamos una rica mayonesa para nuestras ensaladas de Navidad y para todo el año. Así que vamos a la receta. Un huevo. Miren, es súper fácil, económica y de un sabor riquísimo. Vamos a ponerle aquí para un huevo una cucharadita de sal. Vamos a utilizar este mix que es buenazo. Si no, también pueden hacerlo en licuadora. No hay ningún problema. Solamente quiero que se puse bien la sal con el huevo. En este momento voy a comenzar a añadir el aceite. Así en forma de hilo, ¿no? Hay un momento en que este esté espeso, ¿ven? Fíjense. Se espesado. Y entonces, ¿ven? Generalmente, la mayonesa, una vez que se comienza a espesar, a ir a más se queda. Ya más nadie puede elegir, ¿no? Porque así la necesitamos. Un poquito más de aceite que no se da. Miren, hasta acá sería una mayonesa normal. Porque ya está espesita. Y ahí, ahí la vamos a ir dejando. Y ya está espesando, ¿ves? Fíjense. Fíjense. ¿Está súper bien? Está súper espesa. Entonces, generalmente ahí se queda la mayonesa, pero vamos a adicionarle ahora leche evaporada para bajarla, para bajarla el espesor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le bajamos, le bajamos la densidad de la mayonesa, ¿ves? Ya está más rala. Y ahora volvemos a echarle leche. Perdón. Vamos a volver a espesar. Fíjense, ¿ves? Está espesa. Ahora la puedo alternar también, la puedo alternar con agua, agua hervida fría. Ahora. Fíjense, ¿ves? Y ya está más líquida. Vuelvo a la selva. Fíjense, bueno, está empezando, ven de nuevo, lo que pido ya se hizo. Ya, entonces yo puedo seguir haciendo esta operación, puedo desocupar el vaso, dejar un poquito y seguir haciendo esta operación, echando el aceite, se va espesando y echando leche o agua y se va, se pone un poquito más suelta y sigo haciendo aceite y con un huevo puedo sacar, de estos vasos puedo sacar 4 o 5 vasos, los que quieran, por eso les digo que es light. Bueno, ya tiene que ser que espesor, ahora le voy a poner un chorrito de vinagre, el vinagre también va a hacer que corte más. Bien, fíjense, ya está espesa de nuevo, ven, voy a poner también mostaza para darle sabor, una cucharada de mostaza y un poquito de azúcar. Quiero que vean la densidad de esta mayonesa. Un poquito de paciencia, fíjense, miren, es una mayonesa bien blanquita, fíjense, es súper light, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un sabor más agradable y menos, mucho menos aceite que la normal. Esta mayonesa es especial para frutas, para ensalada con frutas, porque la otra mayonesa es muy gruesa para frutas. Fíjense, entonces, miren, he desocupado un poco y voy a seguir haciendo, voy a seguir haciendo, este, mayonesa. Mayonesa. Voy a cortar la agüita, la bralé, la pongo más líquida y sigue echando, así. Así sucesivamente. Como verán, puedo llenar el pan con frutas. Es una mayonesa súper económica. Vamos a ver cómo está de espesor. Ven, me quiero más espesita, un poquito más de aceite, voy a probar. Está bien de sabor y también le puedo aumentar, lo voy a volver a sazonar. Pongo un poquito más de vinagre, un poquito más de mostaza y así sucesivamente voy sazonando mi mayonesa. Fíjense. Bueno, queridísima familia, con esta mayonesa light vamos a hacer unos huevitos a la rusa. Entonces ya saben que para la ensalada rusa necesitamos beterraga cocida picadita, un poco de zanahora y un poquito de papa, nada más. Vamos a sazonarla con un poquito de sal. Echamos nuestra mayonesa. Ya tenemos una entrada. Es súper fácil, una entrada o también para el desayuno, para un brunch. Unos huevitos a la rusa caen muy bien. Y se lo servimos. Acá tenemos el huevo duro que lo he cocido a partir de que hierva solamente nueve o diez minutos para que salga así. Este es un huevo duro bien cocido. Cuando tienen esa oriola verde, no está bien cocido, no está bien hecho, ¿ya? Entonces, como verán, tenemos unos huevitos a la rusa. Vamos a poner un perejecito de adorno. Un poquito de mayonesa también encima. Una gordita de ketchup. Un perejil y tenemos una entradita. Fíjense. Así salimos del apuro. Y es un platito. Espero que les haya gustado la receta. Háganla, por favor, porque les va a encantar. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Que la próxima les voy a hacer unos huevos rancheros buenísimos. Que encanta toda la familia. Nos vemos, amiguitas. Que Dios me las bendiga. Ain't que más carretera. No. No.